Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monal. Pero bueno, la situación nuestra es conseguir puntos como sea y necesitamos ganarla en casa, que es muy importante para nosotros. No, como dice Felipe, un plantel muy completo, grandes jugadores, hay muchas competencias en todas las líneas. Eso es muy bueno, ¿no? Para el grupo, para el técnico. Creo que hace crecer a todo el grupo. Y tenemos que estar preparados, ¿no? Tanto en lo personal como en lo colectivo para jugar tanto la Copa como el campeonato. Obviamente la prioridad nuestra es el descenso, la permanencia y tenemos que apuntar a toda la ficha al torneo. Sí, no, arranqué jugando el primer torneo, en las últimas tres fechas no jugué. Bueno, arranqué jugando ahora. No, eso es... Obviamente estamos siempre a disposición todos, ¿no? El técnico por ahí es el que decide y nosotros tenemos que estar a disposición de él, ser profesionales. Estar predispuestos siempre con el grupo, exigirle al compañero, a uno, creo que los buenos grupos, los grandes equipos se forman así, ¿no? Estar tirando todo para el mismo lado, sabemos desde primera mano el objetivo que tenemos, ¿no? Que es la permanencia ya del torneo pasado que se habló y creo que el grupo en ese sentido lo tiene muy claro y estamos muy unidos. No, yo trabajo todos los días siempre de la misma manera y obviamente aceptando las condiciones del juego del técnico, ¿no? Que nos pide en cada entrenamiento, mejorar en cada partido, creo que eso es parte del fútbol. Acá en México, en Argentina, en cualquier parte del mundo hay que mejorar constantemente. No, un rival complicado como todo en esta liga, la verdad que en estos seis meses que estoy, la verdad que es una liga muy pareja, muy competitiva. Un rival que ya lo conocemos, sabemos que de mitad de cancha para arriba tienen jugadores muy desequilibrantes y bueno, hay que estar atento a no dividir tanto la pelota, ¿no? Que por ahí no está costando eso, ¿no? Las pérdidas de pelota y los contragolpes, que es un estilo acá de fútbol mexicano y más de Toluca, ¿no? No, como todo, en esta instancia más, cuando toca jugar la permanencia, se juega todo, ¿no? La presión de la permanencia de los equipos y obviamente Dorado está bajo nuestro, tenemos a Chivas ahí cerca y creo que va a ser hasta el final del torneo la lucha permanente. Se demuestra fecha hasta fecha que está todo muy parejo, ¿no? Que nadie te regala nada y obviamente nosotros dependemos de nosotros. Si hacemos las cosas bien, empezar a sumar que la verdad que lo necesitamos mucho, no podemos salvar. No, presión creo que tenés en todos lados, ¿no? Peleando un descenso, un torneo, una copa. La presión existe en todos los clubes del mundo y en cualquier circunstancia. Nosotros tenemos que asumirla como profesionales que somos y estar a la altura de la exigencia que tenemos, ¿no? Creo que como te decía antes, el grupo lo sabe, está comprometido y esperemos hacer las cosas bien y empezar a sumar como lo hicimos el torneo pasado. Sobre la cancha, te presentó en forma exclusiva su sección Monarca. Monarca.